¡Suscríbete al canal! ¡Comer fruta siempre, bueno! ¡Cómetela! ¡Cómetela! Creo que ya no la quiero. No, no, regrésala, cómetela. Tal vez mueras. ¿Eh? ¿Cómo dijiste? O sea, eso te mata, digo, eso te encanta. ¡Ay, Sofía! ¡Me espantaste! ¿De dónde saliste? De la panza de mi mamá, ¿de dónde más crees? Ay, soy muy chistosita. No, no, es que yo estaba... Estaba con Jeli, me iba a dar una manzana. Sí, me estabas dando una manzana. Sí, y aquí sigo con la mano extendida. Cierto, creo que sí. ¿Qué onda? ¿Qué traes, eh? Traes una cara de espantado. Parece que es una bruja. No anda así. ¿Yo? No. ¿Yo? ¿Ya está? No. Bueno, da igual. Ya voy a empezar la clase de canto, así que vamos. Pues vámonos. Muy relajante. ¿Eh? ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo te está cayendo el masajito? Estoy súper bien, Nacho. Pero pensándolo bien, mejor no masajito, porque si no después a mí me le huele la boquita y eso no hay. ¿Está bien? ¿Ya no masajito? No, 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 no. Era como un juego, una broma, pero no, 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 no. Oye, pero ya toca cambio. Y que ahora todas me masaje a mí. ¿Y por qué cambio? Además, como si te lo merecieras. ¿No creas que no te vi hace rato cuando le sonreíste de más a una fan? Además de que la fan es novia de Emiliano. Ay, ya, Pau, ¿me perdonas? Bueno. No, 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 Pau, Pau. Esa no es mi novia. Esa es el limón her... No. ¿Qué? ¿Dónde están? Fue otro sueño. ¡Emi! ¡Se te va a hacer tarde! Ay, que ya, ya, ya voy. ¡Ya voy! ¡Qué chistoso! Sonó como en inglés. ¡Ya voy! ¿A quién le estoy aclarando esto? Si estoy solo, ¿no? Ay, bueno. Qué oso que alguien me esté viendo en ese caso. Pero, es que la verdad es que... Yo pensé que nadie pensó lo que jamás pensé que alguien pensaría. Ah. No, eso fue del... Eso fue del otro... Del otro video. Ah, bueno. Pero, no sé por qué tengo una extraña sensación de que alguien me está viendo. Esto me encanta. ¿En serio? Tú también me gustas mucho. Eh, Emi, yo hablaba del helado. Que me gusta mucho cómo preparan helado de fresa aquí. Ah. Sí, está muy bueno. ¿Sabes qué creo? O sea, estoy bien contigo, pero creo que eres medio fresa. ¿Por qué lo dices? O sea, ¿ahora qué hice? No, no. También me va a hacer el helado. Ay, ya, enojón. Vente, vente. ¿Dónde estás? Ay, qué impaciente eres, Ibanita. Es que la verdad, se me puso un poco nerviosa porque pensé que me regalarías un perrito ya que cumplimos un mes. Y, la verdad, mi familia todavía no está lista para tener un perrito. No, no te preocupes. No es un perrito, es un cocodrilo. ¿Qué? Bueno, menos mal. Ya me había asustado, eh. ¿Te ayudo? Pues bueno, sí, a lo mejor te voy a defraudar porque en realidad es solo un peluche, pero uno que te encanta. O bueno, eso espero. Ay, este hermoso. Guay. Gracias, es que hoy sí me peiné. No estaba hablando de ti, estaba hablando del peluche. ¿Cómo? Si soy lo más guapo que vas a ver en toda tu vida. Estoy en amor. No es cierto. Bueno, sí. Felicidades. Te quiero. Gracias, ya te amo. No, 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 no puede ser real. Y vas a no ir real. Ay, por Dios, y Sofileano también se confirmó. Tengo que tomar una foto de esto. ¿Qué? ¿Todo fue un sueño? Pero, pareció tan real. Ay, no. Iba a tener un chisme increíble para hoy en el ensayo. Hubiera sido increíble. Bueno, pero ahora sí voy a poderme convertir en una chismosa y profesional. Este libro sí me sirvió. Qué chistoso. Cuando dije ensayo, pareció que dije no ensayo. Sería muy raro que me estuviera insultando a mí misma. Aparte, qué osazo que alguien me esté viendo ahora mismo. Porque estoy hablando conmigo misma. ¿Qué me sucede? Pero tengo un presentimiento de que alguien me está viendo. Bueno, ese no es el punto. Voy a tener un ensayo increíble y tengo un chisme espectacular. Voy a hacer un chismoso y profesional. Se hace el miedo. ¿Qué es el ensayo? Este es el padre. ¿Qué nos estaba diciendo de que los sueños y no sé qué y eso? Ah, sí, es verdad. Les iba a contar. Es que... Oye, creo que esto es noto. Clarísimo. Que tú y Sofía estaban en una heladería y ya la estaban tomando helado y eran como novios. De verdad. ¿Y ella soñaste conmigo? Aparte, fue tan real. Mili, pero espera. ¿De qué era mi helado? Sofía, es entero que de toda la historia solo te interesa saber de qué sabor era el helado. O sea, quiero saber si me perdí de algo bueno mínimo. Mientras tú soñabas con nosotros, yo soñé que Nati y Pau eran novios. Y del otro lado, tú y Yael andaban, pero Sofía estaba como con ustedes. O sea, si en lo cual te has comentado. O sea, mi sueño. Fuente conmigo, Yael y aparte con Sofía. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que lo de menos es donde estábamos. O sea, yo quiero saber si me acabé mi helado. O sea, da igual. Sí, ya. Sí, ya. Eso es lo que más da igual. A ver, ya me entendí. ¿Quién andaba? ¿Quién soñó a quién más bien? Y Emi, ¿cómo sabes con quién andaba Yael si estaba pasando su sueño? Yael y Sofía. No, esperen. Ahora me acabo de acordar. También soñé con Ivana y Nata. ¿Qué? ¿Inata? Yo con el mes de novios. No, espera. Yo con Nat, pero es que... No, espera. Es que es muy extraño. Y Bazaan también es real. Pau, en verdad no. Solo fue un sueño. ¿Por qué me dices a mí? Fue un sueño, ¿no, Yaeli? Bueno, digo. Mínimo, déjenme terminar mi postre de gusto antes de cambiarme de un sueño de Emi. Ya deja tu postre. Yaeli, ¿mínimo me van a pagar por ser actrices de sueños? Cálmate, señorita popular. Ahora, ¿qué te sientes famosa por creerse actriz sin diferentes sueños? Si no negociaste tu contrato de actriz, ya valiste. Oye, ¿pero qué te quejas? Si además tú comiste helado. Ay, sí. Exacto, en un punto. Pero no sé si me lo acabé. También es curioso que Emi y Yaeli soñaron el mismo día, bueno, la misma noche más bien, con algunas parejas del grupo. Y fue justo un día después de que leímos en nuestros teléfonos que algunas Lemoners nos estaban shippeando. Ay, pues qué influencia tan grande de los Lemoners que nos shippearan. Y hablando de teléfonos, ¿qué les late entonces? ¿De qué hablas, Yael? Pues lo que les comentaba hace rato, que creo que no me escucharon. Que siento que nuestros teléfonos a veces... Sí, ya son varias las ocasiones en las que nuestros teléfonos nos distraen de las instrucciones. Y la verdad, tenemos que pensar más si esas son el ejemplo que le queremos dar a nuestros Lemoners. Sí, te estábamos poniendo atención. Sí. Bueno, yo sí te estaba poniendo atención. ¿Debería ser? ¿Tú dijiste eso? Sí. Ay, no, no, tampoco. ¿Cómo nos pones atención? Neta, qué falta de educación. Neta, perdón. Ay, te pasas. Oye, Emi. Y a ver si Tato, ¿tú qué estabas escuchando? ¿Qué más dijo ya después de eso? Ah, sí. No, pues, lo de los teléfonos, ¿no? Que... 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 Baila su niebla... Ay, no. Perdón. Y ya sabía que tú no querías escuchar. No, no, pero es que también, o sea, como tú lo dijiste, yo estornudé. Ay, sí. Entonces no pude. Claro, el estornudo. Ahora sí que lo que te agarraste. No, es en serio. No, esperen, yo sí lo escuché. El estornudo. Yo no sé lo que sí. Bueno, yo no escuché nada. Bueno, o sea, el estornudo sí. Y ahora resulta que el estornudo va a ser trending topic, ¿o qué? No, espérate. Yo tengo que subir algo antes que alguien me lo gane y va a poner el hashtag. Emi el estornudo. ¿Emi lo voltea? Mejor el el estornudo. El el estornudo. Ay, qué guapote. Qué chistoso, o sea... No, va a pasar a la historia del hombre. Qué marido. De mí estaría increíble. O sea, así que en unos años ya conocíamos señores que digan como sus hijos, ¿no? Bueno, yo estudiaba en la primaria hace mucho tiempo, pero en 2018 que sus hijos les pregunté ¿Cómo fue antes o después del estornudo? Pues, ya me dio muy desgracia. Oigan, está padre que acaba de ocurrir un nuevo acontecimiento histórico. Uno que será recordado por toda la humanidad. El estornudo que marcará una nueva era. No, ya, pero estaría padre retomar el asunto que les dije. Ya, pues, ¿qué dijiste que era tan importante? Pues, por nuestros Lemoners y por el ejemplo que les estamos dando. Guau, Yael, jamás te había escuchado hablar tan en serio. Ya te pareces a mis papás. Ay, sí, verdad, un poco, sí, pero es que flojero. Pero, bueno, eh, que Yael tiene muy buenos puntos a favor, ¿eh? Sí, yo creo que tiene razón. Además, yo hace poco, por culpa del teléfono, a mi mamá le hice... Y recuerda que tu tía pasará por ti afuerita del teatro cuando salgas de función. Uy, dile que la siento mucho. En verdad. ¿Que lo sientes? ¿De qué hablas? Pues, pues acabas de decirme que hubo una defunción en la familia de mi tía. ¿Qué? ¡Ja! Ni Dios lo quiera. Siquiera pones atención a lo que te digo. Te dije que pasará tu tía después de la función. No que hubo una defunción. El teléfono te está haciendo mucho daño. ¿De qué hablas? Ya casi no meto mi teléfono al baño. No, bueno, me rindo. No, bueno, no. La verdad sí estuvo feo. Pero bueno, al menos lo tuvieron que tener un problema. A mí me pasó algo muchísimo feo. Entonces no se te olvide, Paula. Te tomas tus vitaminas. Le das al pisté el perico. Un puñito. Sacas a pasear a Rocco. Pobre perrito. Ya le dije a salir a pasear. Y limpias la pecera porque si no... Sí, mamá. Ya te escuché. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo último que te dije? Me dijiste que... Que limpiara. Me dijiste de las vitaminas. Me dijiste que sacara... Al menos, sí, sí, ya está bien. Al menos me estabas haciendo caso. Es que cuando se meten a su teléfono, de veras que... Ay, uno no sabe si están escuchando. Te lo encargo mucho porque ya me voy a mis clases, ¿sí? Sí, mamá. Hola, Pau. ¿Cómo estás? ¿Te fue bien con todos los encargos? Sí, mamá. Te dije que no te preocuparas. Mira, ya le di las vitaminas al perro. Aunque me costó muchísimo trabajo porque no se las quería comer. Entonces las junté con su comida. Ya sé que pasear al perico, pero ahora ya no se quiere meter a la jaula. Y seguro que era buena idea darles... Darles al pista a los peces. Porque cuando se... No. Mamá, ¿estás bien? Oye, Pau. ¿Primero se te pasó eso? Imagínate. No, en serio. ¿Y los peces están bien? ¿Y el perico? ¿Y el perro? Y miren que no sabía esta historia cuando les comenté mi preocupación por usar tanto el teléfono. Sí, pero bueno. Menos mal que no se saquen este paseo a los peces. No, y solo juntos. O sea, realmente no sabían ni lo que estaba haciendo. Y pues sí, todos los animales están bien. Ah. Pero imagínense cuando le cuente a mi mamá que preguntaron por todos los animales menos por ella, ¿eh? No, tu mamá no pensaba. Ay, sí es cierto, Pau. ¿Cómo está? ¿No le pasó nada? Sí, no, está perfecto. Solamente fue el susto. Los animales también están súper bien. Pero pues le tuve que prometer que no iba a volver. Y ver que no iba a volver a dejar que el teléfono me afectara en ese tipo de cosas. Menos mal que todo está bien, Pau. De hecho, me hiciste recordar. ¿Se acuerdan lo que nos pasó en la entrevista por andar en el teléfono? Ah, sí. Pues ya estamos de vuelta. Ya los que nos están sintonizando apenas, les comentamos que estamos muy contentos porque en el estudio tenemos a los... ¡Lemongrass! Entonces, díganme, muchachos, de las niñas, ¿quién es la más activa? Yo, yo, yo. Yo, claro. Sí, yo. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Emiliano? Sí, yo le voy a las chivas. Eh, ah, este... No, qué bien, pero la pregunta era para las niñas, ¿quién es la más activa? No hablaba de las chivas, ¿ok? ¿De acuerdo? Este... Bueno, pasando a otra cosa. ¿Y quién de los hombres es el más mal portado? Yo. Yo. ¿Cómo? ¿Tú, Sofí? Sí, yo también ya me he hartado. No, 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 no. Este... Pregunté por el hombre mal portado, ¿no? ¿Quién se ha hartado? Oigan, sí están poniendo atención, ¿verdad, chavos? Andan conmigo, ¿verdad? Creo que están en otra dimensión, ¿eh? Un, dos, tres y después... Paso a... Tengo que publicar eso. ¿Hice algo mal? Sí, no, está mal. No, sí, pues... ¿Me encontraste a ti? Sí, es un estrafecito. Bueno, bueno, pues les damos las gracias a los Lemongrass que ya se iban. Vamos a un corte y regresamos, ¿eh? La neta sí fue un epic fail, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, ahora aprendimos una nueva lección. Gracias, Yael, por recordarnos lo que estábamos haciendo mal y no dejar que se hiciera un problema más grande. Estoy de acuerdo, pero ya hay que bajarle dos rayitas a esto y al teléfono. No se olviden del nuevo aprendizaje. ¿Cuál? ¿Cuál? La era del estornudo. No, en serio, ustedes no se lo hacen la broma, ¿verdad? Así les voy a contar a mis hijos de mí. Oigan, tengo el presentimiento de que alguien más nos está viendo. ¡Lemoners! Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo y activar la campanita de notificaciones. Y comentarlo. ¡Suscríbete al canal!